Música Señalarles algunos asuntos con los que hemos trabajado esta mañana y hemos aprobado. Empezando por la Consejería de Agricultura y Ganadería, señalarles o destacarles un expediente. Se trata de una subvención de algo más de 9.800.000 euros para la financiación de los intereses de los préstamos que tienen concedidas las explotaciones ganaderas de nuestra comunidad, como saben, desde el año 2008. Esta ayuda se concede a los 6.590 ganaderos que decidieron acogerse a la ampliación del periodo de carencia de los préstamos suscritos. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Se trata de una inversión de algo más de 3.800.000 euros para desarrollar los programas madrugadores y tardes en el cole durante el próximo curso escolar 2013-2014. Ambos planes consisten en la ampliación de los horarios, como ya conocen ustedes, de apertura de los colegios fuera del periodo lectivo para conciliar la vida familiar y la laboral de las familias de nuestra comunidad. Este programa conlleva, para que se hagan una idea, contratar a 620 personas y a 9 monitores. En la Consejería de la Consejería de la Presidencia, dos expedientes. El primero es una subvención de 120.000 euros a la Fundación Díaz-Caneja para su funcionamiento durante el periodo 2013-2016. Esta fundación, como conocen, contribuye a la difusión y refuerzo del conocimiento de personas, obras y entidades que representan y transmiten los valores que singularizan a Castilla y León. El segundo expediente de la Consejería de la Presidencia son dos subvenciones por un importe de 30.000 euros para entidades que trabajan con las víctimas del terrorismo. Se destinan 20.000 euros a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y 10.000 euros a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, cuatro expedientes. El primero es que hemos aprobado un decreto por el que se establece el reglamento de funcionamiento del Consejo Castellano y Leones de Salud, que se configura como el máximo órgano colegiado de carácter consultivo de asesoramiento y participación del sistema de salud de Castilla y León. Este órgano, el Consejo Castellano y Leones de Salud, va a sustituir al actual Consejo Regional de Salud y además va a englobar al Consejo General de la Gerencia Regional de Salud para evitar duplicidades y simplificar estructuras. Había dos órganos antes que los dos ahora se suman al Consejo Castellano y Leones que hemos aprobado esta mañana. Esto, si recuerdan, era un compromiso que señaló el presidente en su discurso de investidura. Un compromiso de legislatura autonómica. Las funciones son asesorar y formular propuestas a los órganos de dirección y gestión del sistema de salud de nuestra comunidad, informar sobre necesidades detectadas y proponer prioridades de actuación, conocer el anteproyecto del plan de salud, conocer las modificaciones del mapa sanitario, conocer el anteproyecto de presupuestos de la Gerencia Regional de Salud y conocer las propuestas de aprobación de las tarifas por la concertación de servicios. Entre los cambios más destacables se encuentra la ampliación de los miembros del Consejo con representantes a partir de ahora de las asociaciones de pacientes y de sus familiares, de las organizaciones representativas del sector, de la discapacidad y de las asociaciones vecinales, con el fin de dar una mayor participación ciudadana e incrementar la transparencia y accesibilidad. También se incrementa la representación de los colegios profesionales del sector, del sector lógicamente sanitario, y además se mantienen los miembros que antes existían, con lo cual se pasa de 34 miembros que tienen en la actualidad a 49 miembros, pero fundamentalmente porque se incorporan asociaciones de enfermos, de vecinos, es decir, todo el entramado de la sociedad civil democráticamente organizada. El segundo expediente de esta Consejería de Sanidad es una subvención de algo más de 115.000 euros destinada a los programas de carácter sanitario gestionados por la Asociación de Parapléjicos y grandes virus válidos de nuestra comunidad, Aspain. El tercero, de nuevo, es una subvención, algo más de 66.000 euros, para colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, en los servicios de atención psicológica de los enfermos terminales y también, lógicamente, de la atención psicológica de los familiares de los enfermos terminales. Y el cuarto expediente de esta misma Consejería de Sanidad es una subvención, en este caso el importe es menor, 14.200 euros para el mantenimiento, durante el presente año, del piso de acogida a enfermos y sus familiares del que dispone la Asociación de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre en León. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, cuatro expedientes. El primero son tres subvenciones por un importe total de 156.000 euros a las fundaciones Centro Etnográfico Joaquín Díez, a la Fundación Miguel de Libes y al Teatro Calderón para, lógicamente, la realización de actividades culturales en el año 2013. El Centro Etnográfico Joaquín Díez, las subvenciones de 26.000 euros, para la Fundación Miguel de Libes 50.000 euros y para el Teatro Calderón 80.000 euros. El segundo, de esta misma Consejería de Cultura y Turismo, es una subvención de 70.000 euros al Consorcio Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente en Segovia para la realización de exposiciones y actividades culturales durante 2013. El tercero, de nuevo, es una subvención a la Fundación Atapuerca, el importe de 40.000 euros, destinada a la financiación complementaria de las excavaciones de los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca para la campaña de excavaciones durante este año. Y el cuarto y último, de Cultura y Turismo, son dos declaraciones. Hemos declarado bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica en el Cerco de Sejas de Aliste, en Rábano de Aliste y el Castro de Río Manzanas, en Figueroa de Arribes, en Zamora. Y, además, hemos aprobado también la adecuación del bien de interés cultural a la denominada Torre de Valdenoceda, en Valdenoceda, Merindad de Valdivieso, en la provincia de Burgos. Por último, quería informarles que mañana el Boletín Oficial de Castilla y León publicará la creación del Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género. Como saben, es un compromiso que adquirió el presidente Herrera en julio del pasado año durante el debate de política general. Sin duda, este registro, primero, mejorará la cohesión de los distintos profesionales de servicios sociales que trabajan en este campo. Además, se dotará el registro con información de seguimiento, la atención que se da a las víctimas en la red de casas de acogida que tiene nuestra comunidad y también en otros recursos de que las víctimas vayan necesitando. Contendrá el registro la historia unificada y conformará así un expediente único. Y, además, el registro se incorporará al sistema de acceso unificado a los servicios sociales para que todos trabajen con una misma historia social, evitando duplicidades en la valoración y que las víctimas pasen por diferentes servicios para detallar su terrible problema. También les quería informar que, dando respuesta al artículo 141.9 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, hemos trasladado a las Cortes de Castilla y León la solicitud para que se celebre el debate de política general de este año. Saben que el reglamento recoge que deberá ser el Gobierno el que traslade la solicitud, se la hemos trasladado. Nosotros no fijamos la fecha, pero después de hablar ayer con los distintos grupos, todo indica, aunque no somos nosotros, nosotros solo solicitamos, la fecha, lógicamente, lo ponen los órganos de dirección de las Cortes, tanto la Mesa como la Junta de Portavoces, pero después de haber hablado con todos los grupos, todo indica que el debate se celebrará el 26, mañana y tarde, y el 27, ya saben cómo es el debate, por la mañana se produce la primera intervención del presidente de la Junta, se suspende, lógicamente, para que los grupos puedan valorar la intervención, a la tarde se inicia de nuevo, ya con las intervenciones, las réplicas y dúplicas de los distintos portavaces de los tres grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, a los que va contestando el presidente de la Junta.